Bueno, vamos a hacer un deiquiri. El deiquiri es un cóctel que se originó en Cuba al final del siglo pasado. Con mucho beneficio de los cubanos, represento un americano. Lleva el nombre de deiquiri porque, bueno, en el deiquiri había unas minas en Santiago de Cuba y el nombre original del arquitecto cubano que la construyó... Tiene muchas variaciones. Vamos a hacer el deiquiri clásico, luego con un poquito de la versión que tiene. La base del deiquiri lleva zumo de lima. Me voy a meter el jugo de zumo. Rol blanco. Y azúcar. Nosotros utilizamos el jarabe de azúcar. Se comina mejor, aunque también se puede hacer con azúcar normal. Lleva bien. De esta manera que, en vez de ver con azúcar, ¡Aplausos! De esta manera que vamos a meter el deu. ¡Bien! 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 Este es el de Grey Clásico, sobre esto hay muchas variaciones, el más popular es el de Grey Frozen, que es igual que esto, pero como si vio lo que lees, y luego se pueden salir dos tipos de frutas, fresa, plátano, lo que quiera, es un cóctel que a mí te dar. Hasta la próxima.